Bueno, buenos días Marino. Digamos que repasar el currículum de Marino Pérez con la insinuación que ha hecho mi amigo y colega Manuel Verdullas, pues es innecesario. Es decir, si hace 10, 12 años estabas impartiendo algo parecido, quiere decir que se acumula ahí como mucho título, mucho conocimiento y mucho reconocimiento. Yo voy a destacar solo algunas cosas como tu origen de Asturias, Tineo, en el año 52, eso quiere decir que somos prácticamente de la misma generación y yo aludí a eso en cuanto a la experiencia. Es decir, no somos un grupo de jóvenes, aunque la profesión es joven, pero hay gente que lleva ya un intenso recorrido y Marino Pérez es uno de ellos. Es especialista en psicología clínica, algo que no sé si a lo largo del día va a aparecer, pero que nos ha complicado realmente la existencia, la manera como se ha resuelto este tema de las especialidades en la psicología. Es catedrático de psicopatología y técnicas de intervención de la Universidad de Oviedo. Es doctor en psicología por la Complutense de Madrid y es licenciado también por esa misma universidad previamente. Hay una alusión en las notas que me elaboraron que dice, se autodefine como conductista radical. Bueno, empecemos ya con las provocaciones. Bueno, comprometido con líneas de investigación, hay una alusión, yo cuando la he escuchado en algunas otras conferencias, a evitar, nos dice, a evitar la psicologización de la vida. Es decir, una cosa es que queramos trabajar y la otra es que lo convirtamos todo en psicológico, patológico, etc. Y por tanto, me parece una indicación sensata la suya. De hecho, sus discursos, conferencias y sus libros siempre me han parecido muy sensatos, aparte de muy inteligentes. Yo me recreo con una de sus publicaciones recientes, de 2012, Las raíces de la psicopatología moderna, la melancolía y la esquizofrenia. Es decir, me parece que ahí se alude a ese origen que nos cuesta a veces reconocer, que venimos de la deliberación, de la filosofía, etc., y que estamos orientados hacia una ciencia que no necesariamente tiene que pasarlo todo por lo empírico. Eso sería un debate para el día de hoy y los siguientes. En el largo listado de pertenencias del profesor Marino, es decir, está en muchos consejos de redacción o editoriales de revistas, y por tanto, digamos que simboliza para nosotros lo que muchos de nosotros no hacemos suficientemente, que es pasar a la letra escrita muchas de las ideas que tenemos que son muy buenas. Y por tanto, sería un ejemplo a seguir el poder practicar como practica Marino Pérez. Sin más, os dejo con él. Te agradezco que realmente estés siempre dispuesto a participar y a compartir, y que cumplas además con los plazos que a veces marcamos. Así que, gracias Marino. Pues muchas gracias por las palabras de presentación, incluyendo el recuerdo de fechas y demás. Y gracias por la invitación a esta conferencia inaugural de una jornada sobre psicoterapia, que es la segunda, y tengo para mí también el honor de recordar, como ya fue recordado, que también estuve en la primera, hace 12 años. Confío en que los organizadores no esperen otros tantos para la siguiente oportunidad. El tema que me han propuesto, lo he mantenido con el mismo título, es el que está ahí, y es el que voy a desempeñar. Utilizaré PowerPoint, por el que pido casi pedir disculpas en un marco como este, y en realidad tampoco es un medio que yo utilice a menudo. Lo utilizo sobre todo por un cuadro que requiere verlo cuando llegue su momento. Este es un sitio que casi invita a hablar expúlpito más que expowerpoint. Pues empezando entonces, la relación terapéutica, yo creo que es la piedra angular de toda psicoterapia. Como trataré de mostrar, la relación terapéutica es la estructura y el hilo conductor mismo de la psicoterapia, no un mero vehículo para llevar la psicoterapia o las aplicaciones técnicas a cabo. No está de más recordar que el propio término psicoterapia surge a finales del siglo XIX en el contexto de la hipnosis, en la polémica entre la escuela de Charcot y la de Nancy. Surge precisamente en relación con la escuela de Nancy, que trataba de entender la hipnosis como un proceso de influencia de una persona sobre otra. Y a eso se le fue llamando psicoterapia. Luego los grandes fundadores de las distintas escuelas de psicoterapia a lo largo del siglo XX, todos han empezado por la relación terapéutica. En el contexto del origen de la psicoterapia, a propósito de la hipnosis, es la relación interpersonal, la que terminó por explicar el proceso hipnótico de acuerdo con la escuela de Nancy. A partir de ahí, los grandes fundadores de la psicoterapia, empezando por Freud, dieron a la relación terapéutica este aspecto fundamental. Freud definió la relación terapéutica como un pacto entre el paciente y el terapeuta. Más adelante, en otros sitios, Freud destaca que la relación terapéutica algo importante debe tener, por cuanto que el paciente sigue en ella a pesar de ser confrontado con sus conflictos, de lo que sería de esperar que no volviera o que evitara seguir en terapia. Otro gran fundador, que no tiene nada que ver con Freud, de otra escuela de psicoterapia, en este caso Rogers, pues también situó en la relación terapéutica la condición esencial, sine qua non, de todo el proceso psicoterapéutico. Con esa apuesta que ha hecho Rogers, de los tres componentes básicos de la psicoterapia necesarios y suficientes, la comprensión, la mirada positiva y la congruencia. Por señalar, otro fundador o otra persona importante en la historia de la psicoterapia, recordaría a Beck, como fundador de la psicoterapia cognitivo-conductual, que ha destacado, en este caso, la colaboración terapéutica, la relación como una colaboración necesaria, como una precondición para llevar a cabo la terapia. De acuerdo con estos tres grandes fundadores, podríamos citar más, tendríamos diferentes papeles reconocidos en la relación terapéutica. El papel de precondición necesaria como un proceso colaborador, que estaría en la base de la terapia cognitivo-conductual, como proceso esencial del cambio psicoterapéutico, que sería el caso de Rogers, y como fuente, la relación terapéutica, como fuente de contenido y materiales sobre los que opera la propia psicoterapia, que sería el caso de Freud y el caso de una psicoterapia conductista de tercera generación que se llama la psicoterapia analítica funcional, que también se basa precisamente en la relación terapéutica como producción de materiales sobre los que opera la propia terapia. Aprovecho para decir que esta psicoterapia radicalmente conductista, de la llamada psicoterapia analítica funcional, tiene una cierta afinidad con el psicoanálisis. Mi presentación, la definición en la que me reconozco como conductista radical, pues merece ser explicada, si acaso, a este propósito, donde radical, a diferencia de lo que pueda pensar mucha gente, porque mal ha entendido el conductismo y mal se lo han explicado, y que seguramente, diciéndolo psicoanalíticamente, tiene muchas resistencias hacia él, radical quiere decir, entre otras cosas, ir a la raíz de las cosas. A la raíz, no tiene nada que ver radical, con ser tajante o excluyente, sino ir a la raíz de las cosas, y en este caso da la casualidad de que Freud y Skinner coinciden en ir a la raíz de las cosas, aunque vayan por sitios distintos y enfaticen raíces también un tanto diferentes. La relación terapéutica es una relación especial en la vida de la gente, como seguramente no ha tenido o no va a tener otra relación tan importante en su vida, incluyendo las relaciones de pareja, maritales, de padres y madres respeto de los hijos, y cualesquiera otro tipo de relaciones. Por muchas razones, entre ellas, porque los problemas que pueda tener uno, pueden tener que ver precisamente con estas relaciones que se dan en la vida. Y las relaciones que se van a establecer, que se pueden establecer en la relación terapéutica, pues son especiales en este sentido. La relación terapéutica es un contexto permisivo, no crítico, no punitivo, comprensivo, en el que se pueden plantear, de hecho se pueden ir planteando, digamos de forma sucesiva, aspectos que estaban incluso impensados, o que eran impensables, que se llegarían a plantear en la propia relación terapéutica, por el contexto que la misma relación genera. Es un espacio vivido, en el que se ponen de manifiesto experiencias de interés, pues para la propia problemática, por la que se va a buscar una ayuda psicoterapéutica. La relación terapéutica está en el centro del gran debate de la psicoterapia hoy día. El gran debate de la psicoterapia hoy día, de acuerdo con Juan Paul, en una obra que diré cuáles después, el gran debate de la psicoterapia hoy día es el fenómeno de la similar eficacia de diferentes terapias psicológicas y también psiquiátricas. Es una similitud en cuanto a la eficacia de diferentes psicoterapias que no se corresponde con la divergencia de estas. No estoy diciendo exactamente que todas las terapias sean igual de eficaces. Es posible que hay algunas terapias que sean más eficaces que otras. Lo que estoy diciendo es que de las grandes psicoterapias existentes no hay ninguna que se pueda descartar por falta de eficacia. Y este es un fenómeno desafiante y casi enigmático que requiere seguramente estudiarlo a fondo. Yo he tratado de presentar este debate precisamente en la perspectiva de la relación terapéutica que, como digo, está en el centro de este gran debate. Este gran debate lo define así, lo plantea así. Juan Paul, que es posiblemente el autor más importante hoy día en el estudio de las psicoterapias, eficacias, procesos y tratando de explicar a qué se debe su funcionamiento, que retoma la teoría de los factores comunes que fue establecida por Frank ya en su clásico libro de 1961 con varias ediciones, cuya última edición revisada pues es el que está ahí a la izquierda, de 1991. La teoría de los factores comunes está retomada por Juan Paul y en este caso en colaboración con Aymel en el centro, como digo, del gran debate de la psicoterapia. No hay duda hoy día, no se tiene duda, no tienen duda los psicoterapeutas, los psicólogos, no debería tener duda la sociedad, no deberían tener duda los políticos acerca de la eficacia, de la utilidad de la psicoterapia. La gran duda es por qué es eficaz. Esta es la cuestión. Por supuesto, si se pregunta a cada psicoterapeuta va a dar una explicación de por qué es eficaz la terapia que él practica. Faltaría más que un psicoterapeuta no diera una explicación. Pero si vemos que al lado, en la misma ciudad, hay otro psicoterapeuta que aplica otra psicoterapia y que también tiene su eficacia y que daría una explicación distinta de la anterior. Y si convocamos a cinco o seis psicoterapeutas pertenecientes a las grandes escuelas de psicoterapia, pues tendríamos también esa cuestión. Y entonces, una de las explicaciones para entender ese enigma, para empezar a entenderlo, creo que no es fácil de entender, y yo tampoco voy a dar al final una explicación terminada y que podríamos decir que el enigma, digamos, se ha resuelto o lo haya resuelto, pero para empezar a entender ese enigma se invoca la teoría de los factores comunes establecida por Frank en ese gran libro de origen de 1961 que tiene en su título, no en vano, el término persuasión, para señalar precisamente el proceso de persuasión que está en la base de las relaciones terapéuticas y de las psicoterapias aplicadas. Como se recordará, los factores comunes se refieren a cuatro grandes factores comunes que son comunes a toda psicoterapia y, de acuerdo con Frank, son comunes a todos los procesos de influencia que pudieran ser sanadores independientemente de que fueran psicoterapéuticos o no, porque pertenecieran a otro tipo de prácticas relativas a contextos religiosos o contextos mundanos o incluso chamánicos, etc. La perspectiva de Frank es una perspectiva casi un tanto antropológica, pero lo que nos importa es aquí el fenómeno, la figura antropológica de la psicoterapia. Estos cuatro factores comunes, como se recordará, son la relación de confianza emocionalmente cargada en la que consiste la relación terapéutica no sé si desde el primer minuto y seguramente no, pero sí a lo largo de esa relación que tiene que ver en buena medida con la actitud y aptitud del propio terapeuta. En segundo lugar, destaca Frank el sitio, el lugar en el que se aplica la terapia típicamente una clínica, un gabinete, un centro de salud, etc. Las psicoterapias seguramente no funcionan igual en cualquier sitio, aplicadas de forma desmañada, informal, etc. En tercer lugar, destaca Frank el mito, el mito seguramente es de los factores comunes el más importante. El mito se refiere al esquema conceptual, a la reconceptualización que toda psicoterapia hace del problema presentado, lo que técnicamente se denomina en el contexto de la psicoterapia la rationale, la rationale que de una forma expresa o implícita toda psicoterapia hace. Muchas terapias psicológicas hacen una racionale muy expresa, digamos, expresa explicando exactamente cómo esa terapia entiende el problema y la ayuda que se va a presentar. Típicamente las terapias de tercera generación son unas que enfatizan las racionales, el mito. El mito aquí no tiene un sentido peyorativo, sino el sentido de conceptualización de dar cuenta de acuerdo con una racionalidad y con unas bases científicas las que sean que quiera enfatizar ese psicoterapeuta de acuerdo a su sistema y a sus conocimientos. Toda psicoterapia tiene entonces un mito en este sentido que no es peyorativo, si bien también me reservo el uso del término mito en su sentido peyorativo cuando fuera el caso. Y un cuarto factor relacionado con los anteriores y en particular con el mito es el ritual o procedimiento terapéutico. Toda psicoterapia de una u otra manera implica la participación activa del terapeuta y del paciente o cliente para hacer algo que se supone que va a ser curativo y de ayuda para el problema presentado. Estos cuatro factores son entonces comunes a toda psicoterapia y podemos percibir sin más explicación ni siquiera que todos estos factores pueden ser ellos mismos curativos. Pueden ya producir un beneficio antes de haber el clínico empezado a aplicar conocimientos y técnicas específicas de su escuela, de su teoría y de su enfoque. La teoría de los factores comunes replantea entonces el gran debate de la psicoterapia y en términos de Juan Paul él hace una distinción entre el modelo contextual y el modelo médico de psicoterapia. El modelo contextual aquí no tiene que ver con las terapias contextuales de tercera generación sino es una denominación más genérica para referirse a las psicoterapias que ellas mismas enfatizan la relación como un aspecto esencial de la psicoterapia. El modelo contextual relacional sería el apellido digamos de este modelo. ¿Qué diferencia respecto de lo que Juan Paul llama modelo médico de psicoterapia que se caracterizaría por ser una psicoterapia que enfatiza las técnicas? No hay ningún psicoterapeuta que niegue que no reconozca la importancia de la relación terapéutica. Si en algo coincidimos distintos psicoterapeutas es en la importancia de la relación terapéutica. Ahora bien puede haber terapias psicológicas que más allá de eso lo que enfatizan son las técnicas específicas. a estas terapias psicológicas es a las que llama Juan Paul modelo médico modelo médico por la analogía a la medicina pues que supuestamente aplica intervenciones y para el caso medicamentos supuestamente específicos para distintas condiciones. Así que entonces el gran debate de la psicoterapia estaría entre el modelo contextual relacional y el modelo médico basado en técnicas específicas y por eso entonces la relación está en el centro de ese debate. Este mismo debate lo tiene planteado la psiquiatría exactamente el mismo que los psicólogos lo planteamos en estos términos y estamos aquí hablando de esto exactamente en estos mismos términos con otros términos pero digamos la cuestión básica es la misma lo tiene planteada la psiquiatría actual. Por lo que se refiere al modelo contextual relacional de la psiquiatría en general en la psiquiatría se denomina el paradigma hermenéutico o psicosocial como distinto contra distinto alternativo al modelo psiquiátrico típicamente biomédico que en ese debate se llama modelo o paradigma tecnológico precisamente porque sería una psiquiatría que se basa en la aplicación de técnicas típicamente la medicación este es un debate que se plantea a nivel editorial en la revista británica de psiquiatría cuyos autores de referencia son Braken y otros más así que el mismo problema que tenemos planteado en la psicoterapia los psicólogos lo tienen planteado en la psiquiatría afortunadamente la psiquiatría es también plural y el modelo biomédico pues no es no es único ni es del que se espere digamos que siga definiendo digamos la 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 psiquiatría sino que está siendo contestado y tiene digamos alternativas pues muy muy claras y al mismo tiempo muy homogéneas con las preocupaciones que también se dan en la en la psiquiatría luego retornaré a la digamos al gran debate ahora voy a tratar de analizar más más despacio la relación terapéutica haciendo una especie de de anatomía funcional de la relación terapéutica de cómo de cómo funciona la relación terapéutica es el digamos el factor más común de los factores comunes o por utilizar esa expresión que viene a la mano es el factor común de los factores comunes y por eso estaría en la estructura y en el hilo conductor la relación terapéutica es la digamos la estructura y la catálisis de la de la psicoterapia el hilo conductor y dentro de esta de esta anatomía de la relación terapéutica se suelen distinguir yo distingo basado en la en la literatura al respecto pues dos dos líneas por un lado los actores que implica al menos un terapeuta y un paciente o cliente y luego la trama y la urdimbre misma en que consiste esa relación que tiene o que se suele describir en términos de alianza relación real y transferencia los actores de la relación terapéutica el terapeuta y el cliente o paciente pueden tener cualidades que faciliten la relación terapéutica y por consiguiente el curso y la ayuda de la psicoterapia que vayan a aplicar y por contra puede que no tengan buenas cualidades terapéuticas y entonces sean peores terapeutas aquí la idea es que un terapeuta que los terapeutas pueden ser distintos como posiblemente también son distintos los profesores que aún sabiendo lo mismo de la materia que imparten y aún teniendo la misma formación en los cursillos que hayan recibido para enseñar unos pueden enseñar mejor que otros esto yo posiblemente también se dé en relación con el terapeuta en la literatura se destacan pues distintas cualidades y habilidades para la psicoterapia pues como la facilidad para establecer una relación la empatía la autoapertura la oportunidad con que los psicoterapeutas pueden contar cosas de sí mismo en la relación con el cliente y que eso puede facilitar no solo la relación sino tener digamos distintos aspectos pues beneficiosos por supuesto la mirada positiva pues que puede diferenciar a las personas en cuanto a pues a como sea esa mirada y sobre todo a como sea percibida o recibida por alguien por supuesto la credibilidad la confianza y la persuasión todas esas pueden ser cualidades en las que los clínicos se diferencian al margen o antes de su formación específica en los conocimientos y procedimientos que vaya a aplicar luego dentro de toda la psicoterapia hay ciertos efectos psicológicos que son inherentes a la propia relación psicoterapéutica que se dan excepto de que el terapeuta sea ya de entrada muy negado y entonces por alguna razón digamos no 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 fluyan estos efectos yo destaco tres de ellos que desde luego el efecto el sempiterno efecto placebo que se da en la bueno que es un que es un concepto como se sabe que preocupa sobre todo en medicina en el que hay tratamientos específicos y el placebo digamos está pues digamos por el medio influyendo e incidiendo y se trata de aislar y en medicina mediante diseños controlados de triple ciego etcétera pues se puede aislar el placebo respecto del tratamiento específico pero eso no se puede hacer en psicoterapia apenas se puede hacer en psicoterapia o muy difícilmente se puede hacer en psicoterapia quiere decir entonces que el efecto placebo es un fenómeno psicológico inherente a la propia psicoterapia cuando se llevan a cabo estudios de control de placebo en la investigación en psicoterapia y cuando se lleva a cabo un grupo de placebo lo más parecido al tratamiento que se trata de aplicar en cuanto a estructura duración de las sesiones credibilidad y demás cuando se aplica de buena fe bona fide como se dice en estos contextos muy a menudo del grupo placebo sale otra terapia esto no es la primera vez que ha ocurrido ha ocurrido por ejemplo con la psicoterapia interpersonal y ha ocurrido con otras terapias como la terapia centrada en el presente así que tenemos el efecto placebo que ya tiene que ser muy negado el psicoterapeuta para impedir que ocurriera y eso está ocurriendo por supuesto a favor del cliente a favor de la mejoría de nuestro cliente y desde luego a favor del terapeuta por sus acciones etc. Luego está el efecto Barnum relativo a la quiescencia con la que la gente recibe y acepta informes psicológicos apreciaciones valoraciones los propios diagnósticos que pueden ser efectivamente influyentes de una forma favorable para el propio cliente y paciente y luego para el terapeuta que se ve reconocido por el feedback que le da el cliente acerca de lo bueno que es él el efecto Barnum es algo que está ocurriendo también en el contexto de la psicoterapia de una forma que puede favorecer el curso de la terapia luego estaría el llamado efecto Pygmalion tomado de la figura mítica de Pygmalion cuyo prototipo lo encontramos en la metamorfosis de Ovidio referido aquí a cómo el empeño de alguien en este caso de un psicoterapeuta el propio empeño puede promover cambios que metamorfoseen que transformen a alguien de una situación problemática por la que casi estuviera hasta desahuciado lo transforme de una manera beneficiosa y que eso ocurra en virtud precisamente del empeño de las expectativas de la confianza etcétera y no tanto o no seguramente por alguna intervención específica que todavía no nos estamos refiriendo a esa y tampoco las estoy dejando de lado pero me estoy refiriendo entonces a esos digamos en este caso efectos generales inherentes a la propia relación terapéutica por los cuales la relación terapéutica ella misma también es una relación muy especial amén de esencial en la psicoterapia por parte del cliente y del paciente puede haber también cualidades que favorezcan el efecto de la psicoterapia antes o al margen de las propias intervenciones más específicas que definen a una psicoterapia concreta bueno por recordar ahí o por dar el tono de a qué se refiere pues ahí se tendría la conocida figura del paciente del cliente ideal el Harvey etcétera ciertamente con pacientes así joven atractivo rico inteligente social etcétera pues todo va mejor que si falla o son distintos los los aspectos que definen a un cliente desde luego la orientación psicológica que tengan los clientes que estén muy orientados a las explicaciones psicológicas que las admiren que las crean que las entiendan pues va a favorecer el curso de una de una psicoterapia distinto de si alguien no tiene esa orientación psicológica porque la tenga por ejemplo típicamente médica entonces tenga o espere del psicoterapeuta pues lo que esperaría de su urólogo o del internista y demás seguramente para esta persona pues va a ser más dificultoso el curso de la terapia y en fin cantidad de otras cualidades que se podrían citar ahí esto por lo que se refiere a los actores de la relación terapéutica pero todos estos procesos ya son relacionales están ocurriendo digamos de una forma mutua por lo que se refiere a la trama y urdimbre de la relación pues ahí tenemos la imagen de de una trama y una urdimbre pues que en la urdimbre hay un un hilo que va de un antes a después que es el curso de la de la terapia el curso de la sesión el curso de de las distintas sesiones y la trama pues son las las relaciones continuas digamos que están entretejiendo el mito y el procedimiento la teoría y la aplicación y y demás ¿no? me referiré aquí al al modelo tripartito de la relación terapéutica estable estudiado por por este autor Gelso seguramente es el mayor estudioso de la relación terapéutica donde destaca tres tres aspectos todos ellos muy relacionados pero parece que pueden y deben diferenciarse son justamente esos hay uno de ellos en el que estamos de acuerdo o que digamos que es que es ya común a toda digamos a todo enfoque psicoterapéutico y es el que viene dado por el término alianza la alianza terapéutica alianza de trabajo o alianza de de ayuda este es un término que seguramente viene de la tradición psicodinámica pero que es patrimonio de toda psicoterapia y ya es independiente digamos de su propio de su propio origen se refiere a a la vinculación colaboradora emocionalmente cargada o implicada pues entre el terapeuta y el y el y el cliente un vínculo que se que se va digamos que se va a establecer que se puede establecer y que se va a establecer en la medida en que los actores empezando por el por el psicoterapeuta pues pues permita o o o valore digamos la importancia de ello un otro aspecto de la alianza tiene que ver con el acuerdo más o menos explícito acerca de los objetivos de la psicoterapia aquí las psicoterapias digamos se diferencian en cuanto al digamos al acuerdo de de los objetivos que que se pueden o que se pretenden o que resultan alcanzables algunas terapias incluso lo establecen hasta por contrato un contrato terapéutico terapias conductuales pues se caracterizan a veces justamente por eso pero estos objetivos pueden estar pues también más o menos implícitos en todo caso conviene que existan acuerdos sean más o menos digamos explícitos y cuanto más explícitos yo creo que es digamos que mejor acerca de a dónde va la psicoterapia y también acuerdo en cuanto a las tareas a la colaboración a las cosas que se van a hacer en la terapia en las que el cliente seguramente se ha de implicar que lleven justamente a esos objetivos estudios recientes muy recientes con una metodología novedosa aplicada a la relación terapéutica muestran que la alianza precede a la mejoría siempre se ha dado mucha importancia a la alianza como un como un proceso de la psicoterapia que está asociado a la mejoría pero siempre había dudas acerca de si la alianza sucede es consiguiente a las mejorías el cliente ha mejorado un poco y entonces establecía una mayor alianza con el terapeuta etcétera pues parece ser que la alianza precede a las mejorías quiere decir que por sí misma ya es terapéutica no tendría mucho sentido decir en qué porcentaje ni desde luego algo digamos que haya agotado la ayuda psicoterapéutica no es eso lo que estoy diciendo ni lo que ni lo que se deriva de estas investigaciones pero sí de que tiene digamos efectos psicoterapéuticos por sí por sí misma en cuanto al segundo aspecto de la relación es el que se llama relación real o relación personal destacado por por Gelso está muy relacionado con la alianza terapéutica pero parece ser que es diferenciable que se puede diferenciar digamos conceptualmente y también por la participación que tiene en el en el en el proceso de la de la de la de la de la de la terapia Gelso le le lo situaría casi en primer en primer término del que acaso derivaría la 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 alianza de trabajo a la que me he referido pero yo no yo creo que no es fácil tampoco dilucidar que digamos que es primero yo creo que eso depende más bien del del énfasis que uno quisiera que uno quisiera poner pero la cuestión es que una cuando sea el caso de una relación real personal eso puede contribuir también a digamos a los beneficios para el cliente y a que la psicoterapia pues sea más eficaz no es fácil de definir que es una relación real en términos de la psicoterapia humanista pues Rogers y otros pues han establecido todas esas condiciones necesarias y suficientes etcétera etcétera bueno pues no está ciertamente no es fácil definir que es la autoconcurrencia que es la genuinidad o la la autenticidad con la que uno participe etcétera básicamente la relación real se refiere a la apertura y honestidad con la que se participa en una relación y no es algo que sea necesario ni siquiera operativizar cuando lo operativizas seguramente lo digamos lo estropeas digamos en la relación terapéutica real implicada o personal desde luego está relacionada con el curso de la terapia y con su eficacia y las investigaciones muestran a este respecto que para los clientes es muy importante esa relación esa relación real aunque los terapeutas suelen dar más importancia a la alianza de trabajo para los terapeutas es más importante la alianza la colaboración pero los pacientes es más importante percibir sentir o experimentar esa relación personal en cuanto a la transferencia pues es un concepto de factura psicoanalítica considerado a menudo como el gran descubrimiento de Freud que ha mostrado ser un fenómeno general no por lo tanto un fenómeno que solamente lo encuentren los psicoanalistas sino un fenómeno que se da en cualquier otra psicoterapia independientemente del papel que la transferencia tenga para esa psicoterapia que por cierto para la psicoterapia analítica funcional de la tradición conducista radical la transferencia es un concepto fundamental es un fenómeno general que no solo se da en otras psicoterapias sino que se da en toda relación humana que tenga cierta digamos intensidad en realidad la transferencia es el fenómeno general según el cual las relaciones pasadas de uno influyen en las relaciones siguientes y eso puede estar dándose en la psicoterapia en la relación terapéutica y eso puede ser relevante para la psicoterapia para lo que haga el psicoterapeuta y para las mejorías del cliente es un fenómeno mutuo de manera que nada impide que la relación perdón que la transferencia ocurra también la dirección del terapeuta hacia el cliente lo que técnicamente se denomina psicoterapia perdón contra transferencia la transferencia no es un invento de los psicoanalistas los psicoanalistas han inventado muchas cosas empezando por el complejo de edipo y esto no lo encuentran otros terapeutas y en cambio la transferencia sí que se da en otras psicoterapias aunque no la tengan nombrada o no la tengan destacada como relevante si se considera que los problemas psicológicos no son añadidos adosados a la persona como como a menudo se dice que la persona con esquizofrenia o persona con depresión en analogía a persona con o paciente con diabetes o con otra enfermedad si consideramos que los problemas psicológicos no están adosados a las personas sino que forman parte de la propia estructura de la persona de su manera de ser de su historia etcétera la llamada transferencia no tiene por qué resultarnos extraña sino incluso fundamental porque justamente pondría de relieve que el problema forma parte de la estructura de la persona de su personalidad de su modo de ser de su manera de responder y de estar en las circunstancias que le toca y demás y esa es seguramente la transferencia es un concepto entonces debido seguramente debido a Freud el gran descubrimiento de Freud pero que hoy día seguramente es un fenómeno general y como decía también antes un patrimonio de toda psicoterapia también añado de que no es necesario ser psicoanalista para entender la transferencia y tengo para mí que ser psicoanalista puede hasta perjudicar entender el fenómeno de la transferencia en la medida en que el propio psicoanalista vaya sobrecargado de conceptos teorías y demás que imponga y sobreponga sobre el fenómeno es un fenómeno que hay que apuntar a la cuenta del psicoanálisis y es un fenómeno entonces general pero que no que no que no es necesario ser psicoanalista para entenderlo y acaso eso pueda hasta perjudicar en alguna medida vaya uno por otro consiguientemente la relación como vengo diciendo es una piedra angular de la psicoterapia por esto que se por esto que vengo mostrando yo creo que es más que una mera precondición para la colaboración sino que incluye factores digamos que son comunes que están entretejiendo el resto de factores es el factor más común de todos los factores que están implicando la terapia y que a partir de aquí a partir de la relación terapéutica como el factor más común de los factores comunes a los que me estaba refiriendo pues podemos replantear ahora y estoy terminando replantear el gran debate de la psicoterapia a la luz del modelo contextual que pone su énfasis precisamente en los factores comunes cuyo factor más relevante seguramente es la relación y ese es el cuadro por el que yo he utilizado aquí el power point y que trataré pues muy de explicar se trata de entender aquí el funcionamiento de las distintas psicoterapias en el contexto dentro de la estructura de los factores comunes para percibir lo difícil que es diferenciar lo que se debe a la psicoterapia de forma específica a las técnicas específicas respecto de lo que se debe de la eficacia de la psicoterapia a la estructura misma de la psicoterapia esta es la cuestión más o menos más o menos se podría leer así en todo caso en el en el texto que yo he entregado así como el power point del que pueden disponer los asistentes van a tener este cuadro de manera que me permito presentarlo así por digamos más por encima bueno pues tendríamos que aquí entraría nuestro cliente o paciente que va a recibir una psicoterapia y sabemos que el mundo de la psicoterapia es plural para bien o para mal pero yo creo pero yo creo que ya no es cosa de plantear ni para bien ni para mal sino que es digamos el mundo realmente existente de la psicoterapia es plural ciertamente y creo que es mejor que sea plural que que no en todo caso es así por la propia naturaleza de los problemas si pensamos en la psiquiatría que es el mismo problema la misma cuestión de la psiquiatría afortunadamente la psiquiatría es plural si no fuera plural y porque fuera toda digamos biomédica estaríamos perdidos la propia psiquiatría estaría perdida difundida y confundida digamos con una especialidad médica pero gracias a que a que la psiquiatría digamos también es plural tiene enfoques alternativos y críticos respecto de unos de otros etcétera etcétera el caso es que un cliente que va a buscar psicoterapia puede encontrarse con muchas psicoterapias distintas pues cognitivo-conductual experiencial centrada en la persona psicodinámica y a su vez de varias especies terapias de tercera acción esta fecha esta fecha no que le dice nada es un un fallo del sistema y aquí otras otras las que sean incluyo aquí también el enfoque neurobiológico o psiquiátrico que no está exento de esta consideración a la que me estoy refiriendo y todas estas psicoterapias que va a recibir la que sea que vaya a recibir nuestro cliente pues cuentan como decía con la relación terapéutica como algo fundamental que se digamos que se va a encontrar y que el propio clínico va a destacar para la terapia cognitivo-conductual la relación terapéutica es la precondición para la colaboración para una terapia experiencial rogeriana es el proceso esencial para una psicoterapia psicodinámica y también para la psicoterapia analítica funcional en este país pues es también la fuente de contenidos y producción de digamos de material para otras otra etcétera y dentro de cada de cada psicoterapia pues por supuesto hay un sitio un sitio la clínica el gabinete etcétera etcétera lo que hemos llamado un mito o una racional en la terapia cognitivo-conductual pues en términos de procesamiento de información de esquemas cognitivos procesos de aprendizaje en términos experienciales pues la diferenciación de significado expresión de emociones en términos psicodinámicos conflictos inconscientes irresueltos desarrollo detenido en términos de terapias de tercera generación obtención experiencial etcétera en términos de enfoques neurobiológicos por supuesto circuitos neuronales defectuosos y desequilibrios y desequilibrios neuroquímicos todos estos en los términos de Frank es el mito el mito en un sentido digamos no no condenable no de ficción etcétera sino de mito en el sentido pues de racional sin perjuicio de que haya digamos algunas de estas explicaciones que sean mitos en el sentido de ficciones como en particular lo de los circuitos neuronales defectuosos y desequilibrios neuroquímicos para esto me reservaba precisamente el segundo sentido también de de mito por muy científicas que parezcan estas explicaciones son mitológicas en el sentido en mi opinión digamos peyora digo y todas esas psicoterapias pues van a realizar algo algo de acuerdo con su con su teoría y su explicación reestructuración cognitiva focalización técnica de la silla vacía etcétera etcétera sin querer decir por mi parte que todas estas que digamos que todo lo que se hace como se enfoque y todo lo que se hace de acuerdo con nuestra con nuestra terapia sean igual no estoy diciendo eso es posible que hay algunas terapias que sean más eficaces que otras lo que estoy diciendo es que haciendo todo esto de acuerdo a a a a cómo esa terapia está diseñada produce beneficios produce mejorías la terapia resulta eficaz esta es la la cuestión y seguramente esa esa eficacia en lo que en lo que puedan ser eficaces de una forma similar las distintas psicoterapias no está claro que se deba justo al mito, justo a la explicación específica y a la aplicación específica que se haya llevado a cabo sino precisamente a la relación terapéutica en la medida en que implica las variables del terapeuta y del cliente que se han señalado en la medida en que implica una alianza, una relación personal y una transferencia todo eso en el contexto de general, de los factores comunes y a más generales que a su vez incluye la relación pero incluye ya el mito, etc. Este es el gran debate de la psioterapia y no está resuelto el libro de Juan Paul de 2015 que he señalado ahí es un libro muy técnico y que discute en términos metodológicos y en términos conceptuales justamente este tinglado de esta dificultad y en la base de este gran debate y de la cuestión que ahí se está planteando es justamente la relación terapéutica al final Juan Paul no es alguien que esté acerrado a considerar que las terapias son o tienen que ser o digamos iguales en su eficacia. También reconoce que puede haber terapias que pudieran ser más eficaces que otras pero la cuestión es que no hay ninguna de ellas, las grandes psioterapias, que debiera descartarse digamos precisamente por falta de una eficacia considerada. Y dicho esto, pues la gran pregunta es ¿dónde está la verdad y especificidad que las terapias, que las psicoterapias se arrogan y se las supone? Seguramente esta perspectiva, en la perspectiva del libro de Juan Paul en la perspectiva de esta presentación que yo estoy haciendo pues esto da lugar a decepción y frustración incluso yo creo que digamos que para aquellos que estuvieran digamos más afines o más cercanos a un enfoque relacional que de suyo ya enfatizara precisamente la relación como un poderoso fenómeno dentro de la psicoterapia y reconozco y a mí mismo digamos también me suscita esta decepción si tomamos en consideración la pregunta de eso, de dónde está la especificidad y verdad de las distintas psicoterapias y esto seguramente nos debería llevar, me lleva a mí, pero está llevando, está llevando a la investigación en psicoterapia a lo que yo llamo en esta diapositiva reapertura de alternativas o sea, de no quedarse, por decirlo así, paralizados ante esta cuestión sino de replantear las cosas en términos radicales, en términos de sus raíces que es el panorama en el que se está, en el que está la psiquiatría y en el que está la psicología clínica seguramente este replanteamiento tiene que empezar por replantear la propia noción de problema psicológico o problema psiquiátrico, como quieras decirlo igual también tiene que replantear la propia psicoterapia en la dirección de interesarse la psicoterapia más por principios terapéuticos que por técnicas específicas con las que el clínico se identifica y en las que cree, digamos, técnicas específicas sean psicodinámicas, sean cognitivo-conductuales, sean, digamos, de la marca que sean seguramente hay que replantearse estos aspectos y en esto está la literatura por mi parte, pues, en el replanteamiento de la noción de problema psicológico pues sabemos que las cosas van en la dirección que se denomina transdiagnóstica definir los problemas psicológicos no en términos de categorías que es lo que se sigue haciendo que son en todo caso insostenibles sino en la dirección que se denomina transdiagnóstica tratando de identificar dimensiones o procesos comunes, subyacentes a lo que ahora serían distintas categorías topográficas que se definen en la literatura y desde luego, en esta perspectiva transdiagnóstica la propia psicoterapia no es extraña a ella muchos enfoques psicológicos no viven o no se basan en las categorías diagnósticas sino que son de suyo en la práctica si quieres, digamos, transdiagnósticos el problema reaparecería de nuevo por la cantidad de factores transdiagnósticos que ya circulan en la literatura que todo que tiene en su sentido y que sería difícil que nos pusiéramos de acuerdo en cuál de esas dimensiones transdiagnósticas pues podría ser satisfactoria hay 10 o 12 yo en el libro que se ha citado antes que luego citaré y presentaré ahí pues he identificado 12 dimensiones transdiagnósticas que circulan en psicología y que tratan de entender las distintas topografías, etc. ahí la idea la idea sería en la parte de la izquierda la idea sería ver si hay algún proceso transdiagnóstico que sea, digamos, que sea más común a todos ellos o que pueda aglutinarlos digamos, a todos los diferentes yo por mi parte he propuesto un concepto el llamado concepto de hiperreflexividad como uno que podría permitir entender todos los problemas psicológicos como problemas de la vida que no son problemas psicológicos se pueden convertir en problemas psicológicos que requieren psicoterapia y demás sería pues en esa dirección por lo que respecta a los principios generales pues se trataría de como se dice de destilar destilar principios generales que pudieran ser transterapéuticos o transteóricos ¿no? Goldfried un autor importante en esta línea ha propuesto cinco grandes factores comunes transteóricos que podrían dar cuenta pues de este en fin del funcionamiento de la de la de la psicoterapia los dos primeros hacen hincapié de nuevo en la en la relación la facilitación de expectativas el establecimiento de una relación terapéutica otro el tercer factor tiene que ver con con la la conciencia o el esclarecimiento o el conocimiento que tenga psicoeducación que tenga el paciente o cliente acerca del origen y de por qué de los factores que están implicados en el problema por el que va a la consulta la facilitación de experiencias correctoras que se pueden dar en psicoterapia etcétera la estimulación de una continua prueba de la realidad la confrontación el aprendizaje de muchos enfoques terapéuticos pueden fácilmente reconocerse en estos en estos aspectos la terapia de conducta se vería perfectamente reconocida ahí en la importancia de la experiencia del aprendizaje y de la exposición como algo pues que etcétera yo por mi parte he tratado de todavía de hacer una destilación a dos grandes principios psicoterapéuticos por los que yo entiendo que funcionan las terapias que funcionan y que están muy tomados de las terapias de tercera generación y coinciden también con otras terapias en particular con la terapia existencial esos dos grandes principios terapéuticos de acuerdo con mi punto de vista de acuerdo con el punto de vista también de terapias de tercera generación serían por un lado la aceptación como desentrampamiento vital de de la hiperreflexidad en la que consistirían los diversos problemas psicológicos y en segundo lugar pero relacionado con ello también la activación o el compromiso de con valores que pongan al individuo más allá de sus propias síntomas sobre un horizonte etcétera en todo caso la cuestión es que a resultas de ese gran debate de la psicoterapia y que deja esa en mi opinión decepción y frustración yo creo que eso debe lejos de ser la última palabra debe reabrir las alternativas y las alternativas por donde yo observo que van pues van en estas dos direcciones en la dirección de dimensiones transdiagnósticas que sustituyan a esas categorizaciones clínicas buscando procesos comunes patógenos etcétera y en la dirección de principios generales terapéuticos transteóricos que se cumplimentan que se implementan que se llevan a cabo con diversas técnicas diversas técnicas por decir numerosas y diversas porque pueden proceder de distintos enfoques terapéuticos y lo importante sería en esa dirección estoy terminando pero tampoco estoy terminando de una digamos de una forma especialmente optimista bueno estas serían por justificarme a mí mismo de que tengo esto más elaborado que la rápida presentación que estoy haciendo que en realidad yo creo que estoy traicionando un poco mis propios argumentos al decirlo así sobre el powerpoint pues esas dos direcciones por en fin más elaboradas la secundaria pues nada en esos textos después de todo yo creo que esta doble propuesta pues es difícil que llegue a convertirse como dicen los psiquiatras por utilizar el término que ellos utilizan para la misma problemática que lleven a establecerse como paradigmas como algo en el que los psiquiaterapeutas nos pusiéramos de acuerdo y el debate se cerrara soy optimista en que eso no va a ocurrir la propia naturaleza de los fenómenos en cuestión que son los problemas psicológicos y que es la psicoterapia difícilmente se va a conformar con esas destilaciones y sin embargo es por ahí por donde van las cosas o van a transcurrir a transcurrir pero sin esas destilaciones sin ver principios generales por los que parece ser que funcionan distintas psicoterapias pues tampoco se puede seguramente dar digamos entender nada pero tampoco sin plantear este tipo de cuestiones pues tampoco se va a ningún digamos a ningún lado y hasta aquí bueno yo creo que yendo casi casi on time tenemos tiempo para formular algunas preguntas que sean difíciles para ponerlo en el nivel que nos ha puesto Marino el debate por tanto abrimos un turno antes del coffee break de unos 5 minutos para poder hacer algunas preguntas yo tengo alguna curiosidad si es posible una breve explicación de cómo se experimenta el efecto placebo en psicoterapia ¿cómo? sí el efecto placebo en psicoterapia te has referido antes a él ¿verdad? diciendo que a veces se mostraba más eficaz que vale no consigo imaginar cómo se experimenta eso es decir hay un terapeuta o un grupo de terapeutas que aplican unos procedimientos y los otros que hacen o no hacen ¿es posible una explicación breve? a ver si he entendido bien ¿cómo se especifica el efecto placebo en psicoterapia? esta pregunta ¿cómo se? ¿cómo se? sí ¿cómo es un experimento placebo en psicoterapia? o sea ¿qué es placebo en psicoterapia? sí, sí y no es tomarse una parteada de otra correcto sí, sí sí, sí sí bueno yo creo que el 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 placebo en psicoterapia es imposible de especificar porque es inherente a la a la propia a la propia psicoterapia el efecto el efecto placebo se puede especificar precisamente en medicina con una píldora placebo y de acuerdo con un diseño de triple ciego pero un diseño de triple ciego es imposible que se aplique en psicoterapia bueno yo creo que es una pregunta que 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 está de más de acuerdo con mi exposición porque fue lo que lo que he dicho de manera que cuando en psicoterapia se trata de especificar el efecto placebo haciendo una una aplicación que sea aparente que tenga la misma apariencia y la misma credibilidad que un tratamiento establecido y que tenga digamos la misma estructura la misma duración de las sesiones la misma cantidad de sesiones 12 sesiones etcétera que sea enteramente comparable y creíble a un tratamiento ya establecido he dicho que sale otro tratamiento psicológico precisamente porque no se puede especificar esta es la digamos la cuestión entonces el efecto placebo el placebo literalmente como se recordará significa agradará es el futuro del verbo placebo es agradará entonces difícilmente un psicoterapeuta como ocurre en la historia de la medicina por parte de los médicos antes de que hubiera tratamientos médicos específicos difícilmente un psicoterapeuta no va a decir algo que no agrade que no dé esperanza que no dé expectativa que no sea bien recibido por el cliente de tal manera que es inherente a la psicoterapia el ser amable el ser empático el generar expectativas el entender el problema es inherente eso es placebo algo que placerá que agradará al cliente y posiblemente lo beneficie y es por eso por lo que no se puede especificar entonces cuando se trata de especificar de una forma enteramente sistemática como en los diseños que son posibles en medicina es cuando sale otra terapia y eso ha ocurrido más de una vez probablemente dos la psicoterapia interpersonal tiene su origen como grupo placebo para comparar con la medicación en la depresión y con la terapia cognitivo-conductual y la psicoterapia interpersonal ha resultado ser más eficaz que la psicoterapia cognitiva la terapia cognitiva y en relación con el trastorno de estrés postraumático también la psicoterapia centrada en el presente que se ha pretendido que fuera placebo respecto de terapias supuestamente específicas que van ligadas a analizar el trauma etcétera etcétera pues se ha mostrado que era igual de eficaz esta terapia diseñada como placebo que las terapias establecidas con las que se quería comparar esta es la digamos la cuestión aprovecho para decir para decir que si alguien quiere probar una psicoterapia nueva el terreno inventarse una psicoterapia nueva probada el terreno apropiado es la depresión y el estrés postraumático todas las terapias que se inventan digamos sobre estos problemas tienen garantías de ser eficaces porque son precisamente un tipo de problemas muy importantes y de gran sufrimiento para las personas pero de los más susceptibles de ser influenciados precisamente por cantidad de factores interpersonales y contextuales y demás en mi opinión debiera estar prohibido o no debiera estar admitido o no se debiera considerar gran cosa probar psicoterapias con la depresión y el estrés postraumático Juan Paul es alguien que ha analizado toda la cantidad de terapias eficaces que hay y hay 6 o 7 terapias eficaces tanto para la depresión como para el estrés postraumático de las cuales no se puede dirimir cuál es mejor muchas gracias por toda la exposición seguramente que hay muchas cosas para debatir de lo que nos ha dicho porque entiendo que usted hace una presentación de todo esto desde el sesgo que le pone su propia posición ante la psicoterapia y por eso quería retomar la cuestión del pesimismo final y retomando con algo que se nos dijo en la introducción no se puede hablar de psicoterapia sino de psicólogos que son especialistas en psicoterapia entonces a mí me parecía que era una forma de abordar muchas de las cuestiones que usted planteaba había quien dijo que la psicoterapia que fundaba era un arte viejo y una ciencia nueva y a mí me parece que si lo miramos desde el arte viejo y la ciencia nueva nos estamos poniendo en el nudo de esta cuestión de decir bueno cuánto tiene que ver con el arte viejo que si el arte lo queremos científicar digamos meterlo en el mundo científico terminamos pudiendo caer en cosas bárbaras o sea decir creer que la técnica per sí misma está resolviendo la cuestión cuando están jugándose factores personales y bueno quería preguntarle sobre esto porque esto liga con algunas cuestiones discutibles que dijo no es patrimonio de los psicoanalistas tal cosa es verdad no es patrimonio de los psicoanalistas pero si es patrimonio del psicoanálisis haberle intentado dar forma científica o sea cuando Freud decía arte viejo y ciencia nueva él es el que pone el primer empeño en transformar en científico lo que se ven haciendo desde tiempo ancestral bueno esto es para abrir la discusión un poco más gracias no estoy seguro de haber entendido la pregunta viendo que las preguntas y las respuestas son longevas creo que sí es por la audición claro se oye se oye además mal o sea que os pediría que que fuéramos concretos y además vamos a cerrarlo con esta pregunta y esta respuesta si si quieres pedir Marino alguna aclaración porque se oía realmente mal ¿no? se oía mal arte viejo y ciencia nueva y como desde el arte viejo y ciencia nueva podemos entrar en casi todas las disposiciones que nos planteamos y sobre todo las cuestiones polémicas de que no es patrimonio del psicoanálisis pero si es patrimonio del psicoanálisis haber intentado darle rigor científico a lo que era un arte viejo estoy seguro de haberlo entendido pero voy a hacer mi asociación libre respecto de lo que de lo que he entendido el arte arte viejo y ciencia nueva ¿no? yo creo que efectivamente de la psicoterapia se puede decir lo mismo que dijo Ebinghaus de la memoria ¿no? de que tiene una corta historia pero un largo un largo pasado y ciertamente pues pues es así ¿no? a finales del siglo XIX y principios del XX es cuando se inicia tanto la psicología científica como la psicoterapia en particular digamos la gran revolución que ha introducido Freud del pasar de la epistemología de la mirada a la epistemología de la escucha eso es ciertamente digamos una gran revolución que ha ocurrido pues en esta historia corta de la de la psicoterapia pero la psicoterapia tiene como todos los fenómenos psicológicos de la memoria y todos tienen digamos una larga historia porque todos los fenómenos que se tratan en psicología y en este caso también en psicoterapia son fenómenos de la vida de la gente que tiene digamos una historia secular ¿no? de manera que la propia psicoterapia tiene aplicaciones seculares a lo largo de toda la historia de acuerdo con los distintos contextos por ejemplo el psicoanálisis fue analogado por más de uno recuerdo ahora a Gustavo Bueno como un filósofo que tengo cercano el psicoanálisis fue analogado con las prácticas que hacían los epicureístas en el jardín de Epicuro ¿no? para este autor lo que se da en el psicoanálisis es una lo que él llama una etería soteriológica es una ayuda salvífica en un contexto interpersonal si nos fijamos en Foucault y el sitio en el que estamos puede ser muy oportuno para ello Foucault ha puesto la confesión en la genealogía precisamente de la psicoterapia el gran paso del confesionario al diván es uno que nos permitiría justamente entender todos estos aspectos entonces en psicología y en particular en psicoterapia no es fácil de establecer los progresos científicos porque se trabaja con fenómenos humanos que forman parte de las interacciones por poner un ejemplo hoy día cualquier cualquier médico cualquier mir sabe más medicina que galeno pero un catedrático de latín no habla hoy mejor latín que un esclavo de Cicerón de manera entonces digamos que estamos en otro tipo de digamos de de escala y es y no y no es y los fenómenos con los los materiales con los que nosotros trabajamos forman parte digamos del digamos del mundo de la vida y forman parte de la digamos de todas las historias y todos los contextos toda psicoterapia digamos para que funcione tiene que estar ligada a los contextos etcétera ¿no? podríamos contar aquí simplemente lo anuncio de forma provocadora ¿no? cuando cuando el tsunami de 2004 en los mares del sur en la isla de de Zailán y demás que supuestamente iba a generar traumas a las miles de personas se había estimado que el 80% iban a recibir traumas etcétera hubo una una acudieron de occidente cooperantes entre ellos muchísimos psicólogos británicos etcétera etcétera con todo una resenal de técnicas psicoterapéuticas que funcionan en occidente todas estas que se utilizan para los traumas reprocesamiento de información y allí para empezar nadie tenía los traumas que se imaginaba esta gente y en segundo lugar cuando trataron de aplicar estas técnicas generaron más problemas que soluciones y en tercer lugar tuvieron que desaparecer de allí y valerse los psicólogos los mismos psicólogos valerse digamos de aquel contexto así que entonces esta es la gran problemática también que hace de la psicología una ciencia muy complicada yo creo que cuando se estudia la psicología como una ciencia natural estamos equivocados y cuando se estudia como una ciencia humana o ciencia social yo creo que estamos entendiendo más de ello en mi opinión gracias lo dicho si intentamos tenemos todo el día así que vamos a hacer una pausa para hacer un coffee vamos muy retrasados pues a las 12 menos cuarto nos volvemos a encontrar aquí y damos inicio a la siguiente mesa gracias gracias